Enrique, hay algo que me gustaría preguntarte, porque en los últimos años hemos oído mucho conceptos como apego, vínculo afectivo, crianza con respeto, educar desde el amor, y son conceptos que hay gente que puede pensar que tienen que ver con una educación permisiva y entonces lo rechazan, pero sin embargo la ciencia nos empieza a dar datos reales y evidencias científicas de que realmente son conceptos que tenemos que conocer y practicar. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, en un principio, desde el punto de vista de la historia de investigación científica sobre las vinculaciones, hay que recordar que dentro de la propia teoría de la evolución, en la propia obra de Darwin, ya hay elementos en los cuales él identifica la importancia de esa relación primaria de los niños con madres y padres, preferentemente con madres. El psicoanálisis también pone de manifiesto la trascendencia de la relación con la madre y con la familia en general en el desarrollo de la salud mental. Posteriormente, todo el trabajo de Volvi, que es un psiquiatra que trabaja con niños y niñas que han tenido deprivaciones afectivas precoces, digamos, alumbra de una manera más sistemática lo que se llama teoría del apego. Se identifican los tipos de apego, que son diversos, hasta el apego seguro, inseguro, desorganizado, los tipos que hay descritos, pero se llega a la conclusión fundamental de que el apego seguro es el que facilita un desarrollo psicológico más saludable. Y el apego seguro es, en términos generales, la consecuencia de unas rutinas estables de interacción por parte de madres y padres, es decir, que generen en el niño la idea de un mundo predecible, que le dé seguridad. Y la consecuencia fundamental desde el punto de vista del desarrollo psicológico es que el apego seguro, la niña, el niño que se siente seguro es explorador. Es lo que llamamos técnicamente el balance, apego, exploración. Eso es el núcleo que no se debe tocar en ningún tipo de estructura familiar, sea la que sea. Es decir, un niño tiene que sentirse seguro, una niña tiene que sentirse arropada, segura, pensar que tiene un mundo predecible para explorar el mundo. Entonces las consecuencias van a ser salud emocional, pero también desarrollo cognitivo y capacidad de adaptarse a la realidad. Entonces, el planteamiento ideal sería que de las vinculaciones seguras promovemos la exploración y que cuando el niño explora, se mueve, mete los dedos en el enchufe, mete una galleta en el lector de vídeos. Eso es explorar la realidad. Si se encuentra con una realidad que le exige, un poco demandante, es decir, que madres y padres practican lo que llamamos frustración óptima, entonces tenemos todas las condiciones para un buen crecimiento. Frustración óptima es poner a la niña o al niño en contacto con dificultades asequibles que le hacen desarrollar estrategias de adaptación. Entonces tenemos una buena base emocional que permite el contacto con la realidad y una realidad estructurada, madres y padres preparados con conocimiento, que marcan límites, que ponen normas. Exactamente. Y entonces el niño al encontrarse con una realidad que le frustra un poquito, ahí arma sus emociones. Arma sus emociones y es capaz de practicar algo que es esencial, que es la autorregulación emocional, que no es otra cosa que la base neurológica de la libertad. La libertad es la capacidad de decirse que no a sí mismo y para eso hay que estar entrenado previamente. Con eso no se nace, eso se construye a lo largo del desarrollo. Qué interesante. Muchísimas gracias, Enrique. A vosotros. Muchas gracias. Gracias.